Noticias como Jay. Jay Mamón ahora habló. ¿Qué te pasa hoy con lo que... con esta noticia, con Jay Mamón? No, a mí me pasa que me parece que está bien que hable, me parece que está bien que si es su verdad y tiene su verdad y quiere explicarla o decirla o salvar su nombre o limpiarla como se quiera decir, está muy bien. Para mí esto, yo desde el primer momento dije, él tiene con qué decirlo, la inteligencia, la palabra, el lugar y todo eso, y para mí esto es raro, es lo que tendría que haber hecho desde el principio. No, claro, hizo lo que pudo. No sé lo que haría yo en esa situación tampoco, pero para mí está muy bien lo que hace, si tiene que hablar, tiene que hablar y tiene que decir y todo, porque ahora lo que... digo, no hay condena judicial porque prescribió, pero entonces sí hay, puede haber una condena social, y ahí debatir, él abre el debate también. ¿Vos crees que él puede salvarse o todo lo que diga va a ser como... No, hay gente que está muy de acuerdo con él, digo, está como dividido esto, digo, en algunos casos, como en todos los casos, me parece que hay gente que está en contra, hay gente que se mantiene más neutra porque quiere esperar a ver qué, o no quiere decidir todavía, o no sabe por qué y no lo decide, pero yo creo que para mí él... Él hace bien en salir a hablar. Llegó. Y a explicar lo suyo. Claro. Digo, a mí si me endilgan una cosa así, ¿no es verdad? Yo también explicaría y salteía todo el tiempo. Es que fue como muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, que te digan... A raíz de otra noticia, recordemos, Marcelo Coraza, en el programa Encarina la Tarde, sale el Lucas, que Lucas, a mí me parece que es el aporte de Lucas para las víctimas, que se animen a hablar. Y después, otro tema, más allá que tiene relación, claramente, no trato de despegarlo, pero sí es real que son dos cosas diferentes, ¿no? Que nada desanime a la víctima a denunciar, pero sí me parece importante hoy escucharlo a Jaime Mamón. A mí me gusta. Sí, Carlos. Sí, yo le quiero preguntar a Diego, justamente como en su rol de conductor, ¿cuál hubiera sido tu postura? Porque viste que él hizo ahora... ...a los medios, o algunos medios, y diciendo que le arruinaron la vida, que le destruyeron su carrera, y que van a tener que pagar por eso. ¿Cuál sería tu rol? Creo que vos, en tu programa, en su momento, lo hiciste, el tema de Jaime Mamón, con respecto a comportarte frente a una cámara y contar lo que estaba sucediendo con él y con Lucas. Ah, sí, contándolo, contándolo con los hechos, contándolo con las dos versiones, encontradas o no, pero que... Escuchando las dos versiones, trayendo gente, abogados, psicólogos, psiquiatras, gente que pueda dar un poco más de luz sobre ese tema, y tratando de emitir el menor juicio de valor posible. Tampoco sé, digo, yo puedo tener una postura y la tengo, pero no sé lo que realmente pasó ni sucedió. Escuchando a los dos, me parece que los dos deben ser escuchados, fundamentalmente la supuesta víctima también, obviamente, pero en ese sentido, creo que exponiéndolo... ¡Gracias! ¡Gracias!